hablando hablando de ese tema de que en el momento en el que estaba y el que molestar yo siento y el tema que tocó también el día del boxeo y todo eso que se hizo eso yo digo que nadie la estaba ni molestando ella la mente se le bloqueó y ahí y eso le puede pasar a la náyel y cuántos años y desde que 8 años pero no se acoplan casi bien lo que pasa es que hay cosas que también te sacan de tu casilla que lo que siempre pasa es normal porque te fuiste porque yo digo pero porque te fuiste de que me servía quedarme y yo ya estaba donde vos ya sabes pero tener que saber reconocer lo que la regga tal vez no es que no se trata de eso se trata de la mente se trata de ok si hubo un momento de debilidad pero a partir de ahora voy a demostrar de que no por ejemplo vaya estamos hablando pero estamos hablando ahorita de la estela y de tico va tenemos enrique mira mira dónde viene a poner si él quisiera estar como tico participando estuviera allí detrás de la estela allí hablando cualquier cosa claro con vos mira otra cosa antes que antes que me olvide voy a decir esto ya que tocamos el tema del boxeo tico sabe perfectamente porque me llevó a preguntar lo que está le hacíamos con cada pelea llegó y me preguntó cama producciones de esta de este con de esta pelea cuando iba a buscar las arcas y le dije yo a tico tico mira ya la conozco bien mirar la cara que te hice un zoom a 7 pero ya le hice un zoom a los ojos y le dije mirá tico lleva esa niña la conozco y conozco esa mirada conozco la expresión y aquí ya se arruinó todo ya ya estaba bloqueada por completo estaba estaba bloqueada pero esto fue tu mente fue tu mente que te traicionó por tus problemas que supuestamente tener con la bicha de acá entonces como sea lo sentiste así entonces tu mente te bloqueó y dijiste ok no conviene seguir entonces pero eso fue una actitud que deben de verdad no se vio mal lo vimos mal se vio mal todo todo mundo mal pero en ese momento hasta así me veo yo le iba a acabar voy a empezar es que la mañana había estado bien activamente todo blanquina y todo y sabes que el canal me cae mal que anden así con la actitud los juniors en ese canal claro que si hija en el canal de los juniors y me cae mal que la gente anda con actitudes porque es diferente si lo que era hecho dice más y la reggae y todo eso pero que el vice es muy negro que no ha participado en eso como la mona la chiclín y así la norma se peleó con la chiclín o sea se peleó en el sentido de que era de eso y estuvo chivas estuvo chivas un golpe de eso no lo mató a uno porque ni la cara la están matando y en aquí no más lo más que puede pasar es esto que anda en el ojo yo pero no y nada más y no te puede agarrar digamos si tenés cosas para agarrarte con la bicha porque ahí estaba a acabar hubieras hecho el rinche como la vez y con la alejante a cabal se salió un momento no espero yo ahora porque no porque obviamente yo sabía que era un juego no era que te vas a dar igual vos dijiste ya ya estuvo y te fuiste y con la con la cara es que la expresión y te voy a explicar tu expresión tu expresión de la cara cambia o sea no es cuestión de que de que hagas algo sino que con los ojos como que te apaga un poquito más de acá el párpado este te hace más ancho los ojos este párpado se te baja y la te cambia la cara yo yo conozco a tu cara y yo sé cuando ocho años hija bueno más como 15 años que te conozco quizás como como 14 años desde que yo regresé al salvador ya te conozco yo sé cuando tú ahorita por ejemplo una perfecta anda bien anda andar en los ánimos al 100 anda activa andan a yele andan a yele pero también te conozco y ahorita te puede cambiar de repente te puede cambiar no lo hemos logrado porque no lo hemos logrado pero todo ya sin miedo el éxito ya no eso en el momento hay que sacar la plancha tenerla y estarla en el momento así como las papas o como hicimos con nosotros eso en el momento había una manera de digamos para eso porque pero está decía ya rodajeado porque me conoce porque he estado aquí ocho años porque desde mucho antes del canal yo venía aquí con mi madre se acuerda desde que tenía cuatro años cinco años casi que me conoce y me conoce cuando no me conoce cuando ando raro me conoce cuando ando triste me conoce esos esos modos ya lo conoce ok pero últimamente aquí tengo yo la tu cara y va a ver te la voy a enseñar porque vos te querés ver hace como tres meses atrás si como tres meses atrás si como hace tres meses atrás no tres meses dos meses atrás yo estuve yo estaba normal y no han notado ustedes entonces no es como que me conoce literal mucho entonces yo ando en algo mando en algo sino que estaba pasando por algo y no se yo cuenta literal así como pero yo siento de que lo supe disimultar bien al menos esa parte no sé a qué te referís pero pero que hace unos sí como tres meses quizás que yo estoy mal bien mal así triste triste diferente en ayer y es muy diferente triste tristeza es una cosa a que tu actitud cambie muy diferente porque por ejemplo no es que tampoco hija las emociones las emociones son las emociones yo yo estoy hablando de otra cosa es de cambio de expresiones cambio de que en el momento era una cosa y de repente ya no sólo ya no sólo la misma si tu cara tu cara para demostrarte cuando se te nota que ya estás cambiada y ahorita con el día no es lo que te digo pues ahora todo el día ha sido la nadie así de agua cuánta va a echar cuánto cuánto va a echar de si me hago cuánto va a echar yo pensaba dos o tres no es mucho mucho agua mucho agua 100 o tres claro que sí son unos malos con las cositas de esas dos o tres mucho hasta 4 y 4 4 4 voy a echar mejor va para ver aquí está aquí está una un ejemplo de tu cara cuando ya cambiaste cuando ya no somos de la cara de aquella normal contenta y todo expresión contenta era tu cara pero es que muy cerca lo tienes no sólo hagan un poquito país se va a ver ahí se te mira sonrisa y allí se veía el otro que cuando ya medio te pegaba ese tiempo que como era que algo personal algo así como la ponía mira yo ahí ya estaba decepcionado y mejor me quedé callado pero no es válido mira 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 ahí todo ese pedazo lo que te digo se te cae en los ojos el párpado te vuelve más grueso ahí tu boca es diferente es que no no sólo ponía y mira mira conocerte y reconocerte ahí no es tú no somos no somos y nunca somos y no somos vos tu actitud la forma como como manejaba las cosas no no era nadie será como se dejaba y por ahí creo que es donde perdí pero eso ahí se nota tu cara ahí se nota como ahí se nota como me vale todo puedes decir lo que ustedes quieran pero yo sé lo que estoy haciendo y yo soy yo y no se me están comer no sé si aquí sale no está aquí no te rendiste de aquí pero pero aquí es como ya me vale me doy la vuelta y no pasa nada y todavía hace la cara como que y qué pasa por él ya vamos al vídeo donde ya te rendiste pero aquí ya vamos a la parte donde es peor todavía aquí te rendí mira tu cara su boca dale como quien dice no pasa nada gracias así como no sé tu cara de párpados caídos hinchados la cara la boca todo cambiado las cejas cambian la posición todo ahí mira ya las peleas seguían y hablando de eso yo me cabe aquí como llama a chocoba y hubieron dos que se corrieron prácticamente los que mariconearon ahí que fue la 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 nadie el y choco y yo la choco decía hola no sé quién me habla no sé quién me habla a choco por el